¿Qué es el desequilibrio de esa flora? Cosas muy comunes y que a todos nos han pasado alguna vez, por ejemplo, los gases, famosos gases, muchas veces tienen alguna relación con un desequilibrio en la flora bacteriana. Diarrea, por supuesto, alteraciones en el tránsito, tanto diarrea como estreñimiento, muchas veces están relacionados también con que esa flora no está bien, no está equilibrada.